COSAMI, líderes en soluciones financieras. Nosotros intentamos siempre jugar grupalmente, a nivel conjunto, creo que se asocian bien, hacen por momento un fútbol vistoso, un fútbol ofensivo, las ocasiones están. Es verdad que nosotros tuvimos 45 minutos muy buenos, después tuvimos 12 minutos del segundo tiempo muy buenos, pero a partir del 14 me parece que fue el gol de Municipal, ahí nos descompensamos, nos desconcentramos, nos tuvimos ordenados. Enseguida, en 8 minutos viene el segundo y bueno, ahí ya perdimos un poco la brújula en el campo, que no debe pasar, no debe pasar, pero bueno, muchas veces después de hacer tan bien las cosas, dices, la primera que tienen nos penaliza tanto, es decir, no es excusa, no es buscar nada, es decir, que nos están llegando poco, los rivales no tienen tanto fútbol como quizás el Ajú, pero nos penaliza bastante las acciones de ellos. Es verdad que el gol es calidad y ellos tienen, los rivales tienen jugadores desequilibrantes en ese aspecto. Pero bueno, no queda otra que trabajar, parece que si hablamos demasiado ponemos excusas y no queda otra que seguir mejorando el equipo y que siga creciendo futbolísticamente para cambiar la mala racha esta de resultado que es muy adversa para un club grande y que no estamos dando alegría a una gran afición que tenemos y a una directiva que está poniendo todo de su parte, es decir, estamos el primero yo, soy el más responsable de esta situación y sinceramente no estoy dando resultados a esta directiva que ha puesto tanta ilusión en este semestre. Señor Egea, buenas noches. Buenas noches. Pues no usted, sino cualquier técnico en la posición en la que se encuentra, después de haber ganado uno de siete, ¿ha cruzado por su mente la idea de la dimisión? Yo siempre soy una persona muy profesional y muy honrada, nunca soy estorbo para los clubes. Por lo tanto, eso es una pregunta más para la directiva. Si viera de que el equipo está muerto, de que no tiene luz, que no tiene momentos de buen fútbol, diría, bueno, me hago un costado. Pero yo viendo el equipo, tenemos más juegos que resultados en el análisis mío y soy bastante coherente en ese aspecto. Los resultados no acompañan, es verdad, no estamos dando resultados. Pero muchas veces un equipo tiene, si tiene juego y tiene una buena composición, las rachas se cambian. Y uno siempre está esperanzado en cambiar una racha cuando ves al equipo que está vivo. Porque si no estuviera vivo, no hubiéramos hecho hoy contra Municipal los 60 minutos que hicimos, por lo tanto, creo que le competimos bien. Pero en dos acciones individuales, el gol es lo que te da el trabajo bien hecho o mal hecho muchas veces. Ahí está un poco la diferencia. Pero nosotros como entradores tenemos que buscar más, profundizar más las cosas. Y en este caso creo que el equipo está vivo, no está muerto. Si fuera al revés, yo no salía en un estorbo para la directiva, porque yo siempre busco lo mejor para los clubes. No soy egoísta, soy el último de la fila. Vengo a trabajar con la máxima honradez. Y si las cosas no cambian, pues seguro que habrá que dar un cambio de timón. No debemos apresurar a los chicos en la formación. Si nosotros trajimos cuatro delanteros centro, hay que darle la oportunidad a ellos. William está trabajando bien, Cardosa. Pero muchas veces si apresuramos la formación del chico, podemos quemarlo. Es un chico con unas condiciones buenas, que está creciendo, que en la sub-20 está jugando muy bien, que entrena con nosotros. Pero en este momento creo que debemos darle la posibilidad a otros compañeros que están delante de él. No, no. Entró Mario, hizo muy bien. Entró José Pérez, que buscábamos la pelota parada con él, porque Fuentes tenía tarjeta. Pasamos a Jack ahí, que no tenía tarjeta. Y lo de Iker, más profundidad. A ver. Siempre las individuidades buenas ganan. Este futbolista que juega por izquierda, ¿cómo se llama? Díaz. Díaz. Díaz, como apareció hoy, como puede aparecer Messi en el Barcelona. Desequilibra. Le quitás a Messi en el Barcelona, son todos chinos. Quizás si le quitemos a Díaz municipal, haya un bajón muy grande en la definición y en la individualidad. Eso en el fútbol siempre marca la diferencia. Entonces, en conjunto, hoy municipal no nos ganó. Nos ganó a nivel individual de dos acciones de un gran jugador. Nosotros tuvimos cuatro claras o cinco y no las materializamos. Pero bueno, así es el fútbol. Es decir, algunos equipos tenemos más gol o menos gol y otros tienen muchísimo gol. Y el gol es lo que te da los puntos de la clasificación y que te permiten estar arriba. Doña Marta es una mujer emprendedora que tiene su propio negocio. Día a día, trabaja fuertemente para sacar a su familia adelante. Pero hoy tuvo un problema. Su carro no arrancó y por ello, perdió su venta. En el último año, ha perdido varios clientes por no poder entregar su producto. Por eso, es momento de invertir en tu negocio. Compra tu nueva Toyota Hilux con el mejor financiamiento. 0% de enganche de Cosami. Cotiza hoy a través de WhatsApp al 7931-1600. Cosami, líderes en soluciones financieras. Cosami, líderes en soluciones